En IMO Grupo Miranza contamos con un servicio de consejo y diagnóstico genético para los pacientes y sus familiares que padecen enfermedades hereditarias de la visión. Para ello tenemos un servicio pionero en España y contamos con un laboratorio propio de biología molecular en el que realizamos los estudios genéticos de estas enfermedades. Las enfermedades minoritarias que básicamente se caracterizan por estar presentes en uno de cada dos mil de la población o menos, son enfermedades que se presentan dentro de una familia, que tienen un gen alterado y que siguen un patrón de herencia dentro de cada familia distinto en cada caso. Los estudios genéticos tienen una duración aproximada de entre 3 y 6 meses. Son muy importantes para confirmar el diagnóstico clínico, para saber cómo va a evolucionar la patología o prognosis, para alertar a posibles familiares portadores de estas mutaciones y que por lo tanto podrán desarrollar la enfermedad en edades más avanzadas. Para informar a otros familiares que aunque ellos no padezcan la patología podrían transmitirla a su descendencia y por lo tanto sus hijos podrían presentar también esta enfermedad. Y sobre todo y muy importante para contribuir al estudio de las futuras pero próximas terapias génicas y celulares de estas patologías o enfermedades hereditarias de la visión, que la mayoría de ellas son enfermedades raras que a día de hoy aún no tienen cura. En total estudiamos más de 45 enfermedades hereditarias de la visión y estudiamos más de 500 genes que las causan. Además desde Fundación IMO realizamos proyectos de investigación básica en los que aportamos mayor conocimiento a las bases moleculares de estas patologías, identificando nuevos genes y ayudando y diseñando nuevas terapias para poder tratar a estos pacientes en un futuro próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!